¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y bueno, quería hacer esta introducción más que nada porque Bueno, me notaré ya en la cara que estoy un poquito hasta los cojones ya Porque el micrófono me está haciendo su jugada Me está haciendo la 13-14, ¿no? Y la verdad es que no me he dado cuenta He grabado este pedazo de vídeo porque es una partidaza Y los niveles del micro, el sonido se escuchaba ultra saturado Se me había subido el audio del micrófono de una manera, vamos, descomunal Y sinceramente, pues bueno, en el editor lo he intentado un poquito solucionar Pero, ¿qué queréis que os diga? No sé, de todas formas lo he puesto en un volumen en el que Vuestros oídos yo creo que van a estar bien después de este vídeo Quiero decir, vuestros oídos van a estar bien Lo que pasa es que lógicamente no se va a escuchar con la calidad que se suele escuchar últimamente Y demás, quiero que veáis esta partida porque es una partidaza, sinceramente Pero bueno, yo sé, es lo que hay, es lo que toca Espero que lo entendáis, me jode a mí más que a vosotros, ya lo digo yo Y nada, disfrutar del vídeo Voy a cortar la introducción del vídeo que estoy aquí editándolo más que nada Porque ya sabéis cómo es mi introducción Y más los días que estoy ilusionado Así que nada, espero que me perdonéis Un like, una suscripción, se agradece mucho Gracias por todo el apoyo que me dais últimamente Y nos vemos en el próximo vídeo Perdonadme, por favor No me he dado cuenta y yo que sé Después de grabar Pues me ha venido la jugada Así que lo he dicho, lo siento, mis disculpas Nos vemos en el próximo vídeo directo Disfrutar, adiós Eh, que me la acabo de comprar Es una cuenta, esta cuenta para la gente que no sepa Es la cuenta que utiliza Fue con la cuenta que empecé a jugar a Ramosich Realmente esta cuenta tiene 5 años Eh, la dejé de utilizar más que nada Porque esta cuenta la compró mi hermano Y se la quedó mi hermano Luego mi hermano dejó de jugar y me la quedé ya yo Pero creamos que esta cuenta fue con la que yo empecé a jugar Y la verdad es que lo he dicho No tiene todos los personajes No tiene casi nada Así que lo he dicho Me he comprado a Valkiria Vamos a estrenarla como Dios manda Vamos a poner esto aquí Ay, 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 ay Que cámara Vamos a darle caña, le he hecho Vamos a ver que podemos hacer Vamos a hacer aquí un espera A ver si nos llevas a alguien ¿Te imaginas? Vamos a darle caña, le he hecho Vamos a ver que tal Tú lo he dicho Mapa de café de esto Y es que con Valkiria Vamos a ver que tal Me acabo de levantar, eh Me he hecho una siesta de 3 horas 2 horas y media, sí 3 horas, sí Porque la verdad es que últimamente estoy durmiendo bastante poco No me voy a mentir Pero bueno La vida es dura, señores La vida es como una lenteja Vale Ese palpota Y con esto nos vamos a ayudar un poquito Una cámara de mierda, te lo digo Vale, hacemos una cosa Buah, es que está Está complicado, te digo Sí, vamos a hacer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lecho! Tenemos gente aquí ¡Vamos! ¡Lecho! ¡Lecho! Enseñando Y haciendo el mejor debut ¿Qué podríamos hacer con Valkiria, no? Será detectado si permanece en esta zona Su posición está comprometida ¿Te imaginas que se la pegamos? Vamos a buscarlo al pavo Aunque ya sabemos lo que pasa algunas veces ¿No? ¡NICE! ¡Hecho! Bien jugado, bien jugado, bien jugado Me gusta Me gusta Buena skill, eh Buena skill que nos acabamos de hacer ¡Y nada! Vamos allá, vamos allá Vamos a seguir utilizando Valkiria Vamos a ir haciendo la mejor partida con Valkiria En cuanto he escuchado un poquito de nieve Digo, vale, están a mi izquierda, ¿sabes? Les he salido como un mono Como un mono les he salido ¡Lecho! Vamos a darle caña Ya va Eh... Vale, pues ¿Ahora dónde vamos? Vamos a ver Bien Me gusta, chavales Si os mola el vídeo Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Gracias por todo el apoyo De verdad Gracias por todo el apoyo De corazón Que estoy recibiendo Estos últimos días Semanas, meses Gracias Solamente deciros Que gracias Que la verdad es que Me entretengo yo mucho haciendo esto Y estoy súper feliz últimamente Y ahora Vamos A... A hacer una buena ronda Con Valkiria Lo he dicho Estoy súper contento últimamente Por el rendimiento del canal Por cómo está yendo y demás Así que Pues eso Daros las gracias, ¿no? Eh... Esto fuera Vamos a dejar Una cámara Aquí Aunque realmente La cámara esta La cámara esta No me va a dejar cogerla, ¿no? Vale Vamos a ponerla aquí Aunque se vea Si tenemos buen timing Vemos al pavo que esté ahí ¿Sabes? Entonces la ponemos ahí Esta cámara es una Esta la que voy a poner Es una muy importante Porque prácticamente van a venir Eh... Roja 100% Así que la vamos a poner Aquí Aunque se ve mucho ¡Tío! 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 Mi puta madre Colgada No me da tiempo a reforzar Y estoy más que muerto, hermano Estoy más que muerto Me duele muchísimo Tío, no refuerza ¿Qué estoy haciendo? No me da tiempo, ¿eh? Me matan, ¿eh? Va, estoy muerto Tío Tres Dos Uno Para abajo Nice Bueno La cámara más importante Y mirar dónde la he puesto Tío, hay que ser la traza A ver si Estarán subiendo ahora ¿Puede ser? No Vale ¿Qué están yendo? ¿Todo por en blancas? Sí Parece ser que sí Vale No hay nadie aquí tampoco Hay que mirar blancas Vale Nice ¡Mierda! Let's go Nice Rondita fácil, ¿eh? Let's go Nice Buena, 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 buena Buena De hecho Buena, buena, buena Viejo, viejo Señores Buenas rondas Buenas rondas Facilitas Facilitas Como a mí me gusta Vale Ahora vamos a ir Lo más seguro Yo iría a una A una lectura ¿Eh? Por probar algo distinto, tío No quiero ir Bueno, quiero ir a la típica Pues vamos a la típica Vamos a quedarnos por arriba Vamos a quedarnos por arriba Vamos a ver qué podemos hacer Eh Y nada Lo he dicho Vamos a reforzar Que la verdad es que Siempre se me olvida De reforzar No sé por qué Estoy a mil cosas Estoy comentando Y se me olvida Se me olvida Siempre reforzar Poner mis cosillas y demás Y últimamente Lo estoy llevando Un poquito mejor, ¿no? Así que Lo he dicho Vamos a darle caña El hecho A ver Vamos lo dicho Vamos trenes Así que Vamos a ir a reforzar Arriba de una Vamos a poner la misma cámara Lo que sea Yo que sé Por poner Esto lo deberían de reforzar Pero bueno Tío, no le da Ah, ese sí que le da Vale Bien Vamos a poner una cámara Aquí también arriba Para que pueda Coger bastante visión Una cámara Que pueda coger Visión de todo Buah, me la juego Buah, es que esa cámara Va a ser una mierda Te lo digo Nada, es esta cámara Nada, te lo he dicho Te lo he dicho Todo lo buena que tú quieras Pero vamos Que eso se ve más Que la tía Carmen Vale Eh, pues nada Una mierda La cámara Te lo digo Así, claro Vamos a dejar otra Abajo de blancas Vale Para cuando suban Poder cogerles Aquí La típica La que suele poner Hasta mi padre Que se ve más Que yo que sé La ponemos ahí Y nos quedamos Por arriba Lo más se queda Sí, nos vamos a quedar En piano Yo que sé, tío Si Si ya Vamos De perdidos Arriba Vale Bien Estamos de Fischer Vamos a mirar Cámara de roja De momento no está abierta A hatch Tengo otro Haciendo rappel aquí Esta gente Que no Vale Vale Están abajo de rojas Vamos a mirar la cámara A ver si tenemos Alguien en roja Jodeando algo Sí, tenemos Una en roja Justo Vamos a ver Si lo tenemos arriba Me está mirando No, parece ser que no Tenemos al Cermet aquí ¡Buena! ¡Qué buena hermanito! ¡Ves, go! ¡Nada! Tu menor acuchillada Le hemos metido Al Flapper Es menor explicada Tú No, es que buena Qué buena Bien jugada Bien jugada Digo, tío A esto lo tengo Que acuchillar yo Sale mirando Para las blancas Toma Navajera Hostia Le he hecho Vale, a ver Tenemos que hablar Pero no En esta cuenta Bueno, no Vamos a pillar A los hermanos Hay que pillarlos siempre Así que Vamos a darle caña Le he hecho Última ronda Vamos a darle caña Vamos a hacerle En la cámara Que está aquí Me voy a poner Escudo por si acaso ¿Vale? Me voy a poner Escudo por si acaso Porque ya no sabemos No son las historias Aunque vaya un poquito Más lento Pero bueno Vas a intentar Buscar Un par de kills Ahora Puestos en la ventana Aquí En esta ventana Ábrela, amigo Ábrela A ver si me pique Al pozo Ese para el pozo Vale, no hay nadie aquí Vas a adveniar Y nos metemos Te lo digo Nos metemos de una Vale, aquí no hay nadie Holdeando No hay nadie aquí En ninguna esquina Detrás de esto Tampoco Pues escucha Nos metemos Ok You can plan You can plan Un beat You can plan No, pero no me abras eso Cabrón Es que Es que Me lo ha troleado O sea, menos mal Que no me ha atado Pero vamos Bueno La chanca muerto Nice Y con esto Acabamos la partida De la leche Me compra Me compra Y la verdad es que Hacemos un debut Muy Pero que muy fresco Vale Vamos a hacer una cosa Pues tiene todo repleto El castle Yo no sé por dónde Quiere decir Amigo Pero vamos Que Para un rato Tienes A ver 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 Que no Matamos De milagro Pero bueno Gente Un placer Como siempre Estar aquí Todos los días Con vosotros Haciendo Vídeos Muy pero que muy guapos Y entretenidos Así que Nada Yo que de eso Me despido Un placer Como siempre Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Adiós